Visitamos la parroquia de Santa María del Tuachi, que fue creada el 30 de diciembre del 2002 y que es la segunda en extensión del territorio de la provincia de Los Áchilas. Este sector agrícola y ganadero viene desarrollándose de a poco. En el 2010, un presupuesto de 30 mil dólares para cada una de las juntas parroquiales y con esos recursos nosotros hemos levantado la segunda planta de esta casa parroquial. Hemos hecho ya una inversión con recursos propios, o sea, del presupuesto del GAT parroquial. En el Colegio Jaime del Hierro, la segunda planta son dos aulas, alrededor más o menos de 30 mil dólares. Como obra emblemática de la parroquia está la construcción del parque central, donde se invierten recursos propios y donde cuenta con un crédito por parte del Banco del Estado. Se ha tomado en consideración hacer esta obra porque acá es el punto de encuentro de propios y extraños. La inversión total de esta obra está alrededor de los 180 mil dólares. El préstamo del Banco del Estado es 80 mil 200 dólares y esto está planificado para tres años su pago. El gobierno parroquial viene ejecutando obras en cohesión, tanto con el municipio y la prefectura. Se han hecho algunas obras, se han hecho canchas, se han hecho cerramientos, cambio de techos, mejoramiento de baterías en algunos casos, reparación de algunas daulitas del piso, se está haciendo un comedor en el colegio 14 de enero. Actualmente la población, según el último censo, es de 6 mil habitantes, concentrados en un 50% en el casco urbano, y la otra mitad en los 27 recintos de esta parroquia altamente productiva. Aplausos Gracias por ver el video